Claro hombre, es un poquito de ska y dice más o menos así 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 Muchas gracias por sus aplausos Pocos pero sinceros Muchas gracias a los que están bailando aquí enfrente Muchas gracias por disfrutar esta música Que se llama Ska Más o menos así Más o menos así Más o menos así Más o menos así